vamos a intentar rusia ves por eso lo decía de ponerlo aquí porque aquí se ve incluso había pensado ponerlo detrás porque además tengo varias tiras de o sea tengo varias varias cosas de estas de led y se pueden poner se puede hacer un pantallón de led más grande o cuatro la podría hacer un cuadrado de leds hoy si vas por donde yo creo que te lo que te lo pasas vale donde me quedé that's the question ayer es que me dolía el pie y creo que me jodió algo en el teuco porque estoy empezando a probarla a hacer comba y creo que me jodió algo en el pie y tenía cero ganas con el dolor del pie y tal vale por dónde voy misión principal al fondo voy a sacar la vez lo de la palanca voy por donde la palanca está plantando o estás haciendo el tonto like ah vas voy por donde tú dices que pues es pequeñita creo 200 250 un poco más atrás un par de directos si es lo que yo más o menos pensaba qué tenía yo que hacer a ir a ir arriba me vas a regalar un tildo de dragón los tiempos está guapo he pensado dos cosas dos cosas una es la llamita de mía rollo llavero a probar Y luego, esto, intentaré hacerlo yo en 3D y el soporte para eso, hacerlo guay y tal. Eso otro. Vas a topar con el macho. Nah, si es por probar, en verdad. Y... Y no sé, ir probando cosas, lo que se me ocurra. Y no sé, ir probando cosas, lo que se me ocurra. ¿Es tú que tengo que ir al panko? Te quedaste flipado con la escena del vendedor de armas. La escena del vendedor de armas. ¿Escena del vendedor de armas? Hostia, ¿qué es esto? Ah, pero no es el vendedor de armas, eres tú. Es el pavo, este. Es Dave. Que sí, que es Dave. Hostia, qué guapo es esta mierda. ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser el vendedor de armas? ¿En serio? ¿Y por qué veo yo lo del vendedor de armas? No tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Menudo mongol, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy bugueado, ¿verdad? Sí, tío. Mira dónde estoy. Ah, vale, sí. A ti todos los gordos son iguales, ¿no? No tiene ningún sentido la escena, entonces. ¿Por qué coño estoy viendo ya al tío, entonces? Estoy viendo el sueño del tío, claro, por eso. Y de repente tengo luego en mi móvil los minijuegos. Tengo siete, chaval. Hervicio. Me gustó. O sea, me gustó el minijuego. Es muy largo este capítulo. Me queda mucho. Hay un montón de cosas. Haces estos pulos y lo terminas, creo. Me equivocaba, bueno, pensaba que ibas a mirar. Y ahora me va a tapar a mí. Pero esto ya está. ¿Qué vas a jugar cuando te pases esto? Tengo varias opciones. Una es calentarme y pillarme el punch clap 2. Y el resto no me acuerdo. Pero tenía opciones. Uno de miedo. Podría jugar también. Recomiendo un juego muy cortito, pero guay. Se llama Sword Hike. Como un pájaro que quiere llegar a la cima de una montaña. Dura un par de horas como mucho. Me estás convenciendo con eso. Me has convencido casi. El mural pasadizo gracial 6. Ah, coño. 12.000 reseñas en Steam. Voy a sacar 10 fotos, eh. 99% positivas. Pásame el enlace. ¿Esto del juego? ¿Esto del juego? ¿Esto del juego? ¿Esto del juego? De un pájaro que quiere llegar a la cima. Pero es de esos frustrantes. ¿Y qué hago? ¿Cómo me lo muevo, tú? Es tremendamente chill. Me gusta. Me... ¡Ah! ¡Oh! Hostia, ya sé quién es. Ya sé cuál es, quiero decir. Ya, este me interesa, sí. La clasificación PEGI 3, o sea, me entra. O sea, creo que entro. Mi edad mental es de 3 años. O sea, entro. Pachurú, pachurú. Uy, me equivocado. Pachurú. 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 y verificado en este tipo está bien estintos verificados más estímiles la aprobado no estoy puesto a luz bien mercury clan hola vamos a ver te me paso por aquí para darte un besote en el ojete no es que sea un juego aburridos días es el calavero sire me gusta porque con mientras hablas reaccionas a lo que pasa en vez de decir venga voy a seguir escribiendo esta frase no si has visto algo de repente reacciona y dejas la frase de lao un horror me ha gustado el giant gato y y y y y y y y Así soy yo, quererme o irse, soy yo cuando me cambia el barrio de la noche, está en cambio de barrio. ¿Y eso? Muy bajo. ¡Ah! He ido directo, corre, uff, no penaliza mucho, soy yo cuando la gente se meta a usar el baño que ya hemos cerrado, me suele pasar mucho eso, que supone que tenía que hacer, se ha alienado a todos los botones posibles, que supone que le tenía que hacer, tenia que meter la media luna en la bolita. ¡Ah! ¡Joder! Estoy dándole a todos los botones, claro. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ya entiendo por qué me está pasando! Pues yo estoy yendo a la derecha para moverme a la derecha y la media luna se me está yendo para la derecha. Bueno, cariño mío, Lowlogic está jugando Mortuari. Yo con eso estoy iniciada, pero te quiero mucho, yo soy lesbiano, pásalo bien y métele, métele la escalafandra a esa momia por el ojete. Muchísimas gracias, Mercury. Te prometo que te traeré juegos de miedo. Noo. Nooo. 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 Ha muerto. Alguien que hubiera muerto. Ahora cae. Corre Muy cerca Pensaba que me daba porque no me podía mover Otra vez Tío, tío, cómo corre Corre, se ha desmayado Corre 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 ¡Que viene! ¡Corre! ¡Pue de puta! ¡Chupame la polla! ¡Palanca! ¡Palanca! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quién me ha salvado? ¡Vale! ¡No! ¡Este no! ¡Vaya! La música ya, ¿no? Todo calmado. Ya, señor. ¡No! ¡No! ¡Brução! 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 A ver. Espera, pero me meto los frutos. Quintos veiros me han dado. Pensaba que después de eso era el final, ¿sabes? del capítulo. Me timó Lizan otra vez. Ya tienes que mejorar el traje de buzo a tope. Creo que lo tengo. ¿A quién tengo que llamar? O sea, ¿tengo que llamarlo? ¿Qué coño? ¿A quién tengo que hacer? Otra lectura superada diagonalmente. Bien hecho. ¿Ves cómo sí que era el tío de las armas? Lo voy a llamarle a este. Vale. No me ha dado nada, ¿verdad? No he cogido las telas, ¿no? Es eso. ¿Era eso, Lizan? No tienes que coger nada, creo, entonces. ¿Dónde tengo que hacer? No me ha dado misión, ¿sabes? Ah, te voy a poner un sastre. ¿Qué te pone la misión? Nada. No tengo misión de eso. Hasta el día siguiente. Vale. Bueno, vamos a sacar unas perras en el sushi. Este es, ¿no? Bueno. Noche de tormenta 2. Lo hago. han crecido todos los cultivos yes, oh yes oh my cultivos, yes colección completada ¿qué hace este aquí? ah, pero no está, me habéis mentido, no está todo heavenly bodies usa las manos y brazos de un astronauta espacial en la década de los 70 empujando, tirando y girando elementos diferentes no hay nada seguro, nada sencillo ¿es cooperativo esto? hostia, es cooperativo dios se viene lo de los pingüinos ¿esto qué es? vida, 1.30 esto, no, esto va a ser, esto es del atún está sonando ah, vale, está sonando lo del steam, coño, que me lo deja encendido yo, coño, está sonando voy a sacar mucho beneficio hoy vaya Steve, parece que eres un, eres su segundo viejo lesbiano ah, hola viejo lesbiano, luego has dejado de jugar ya, así que nada, aquí me vengo a animarte a la fiesta vaya Steve, parece que eres su segundo viejo lesbiano favorito el segundo es un puesto estupendo yo soy el eterno segundón me pongo a llorar, te imaginas abrimos a la Shusie a ver, aquí tengo dos full focus, hoy va a ser un día largo he puesto poco está bien vamos, vamos, vamos a ver, yo no voy a hacer nada eso voy a mirar y hacer cervecitas como mucho un cervezón como que good de best cerveza vaya cervezones que estoy sirviendo bueno, tú te lo he dicho, que falta yo te lo he dicho, que iba había puesto poco puedes cambiar durante un servicio no lo sabía voy a añadir cosas, claro vale, queda esta gente y ya está hostia corre hijo de puta me cago en la puta corre me dáselo no lo wasabi se me olvida tío porque sigue sirviendo orina de viejo en tu bar vacina mierda soy apenas soy retard has aprendido algo nuevo lisa capítulo 6 estamos en el capítulo 6 este es el penísimo capítulo la pieza mecánica la pieza mecánica vamos a dar un poquito de likes todavía una foto me han ayudado a todas las fotos ¿te vas a pasar el 100% de esta wea? no sé si no es muy complicado igual sí pero eso ya en el steam deck tranquilito el lápiz finita de chill bueno que me lo va a contar el atardecer ¿no? nosotros podemos seguir con lo de las misiones y tal coral de plumas atunes me cago en la puta no he comprado lo de la atunada padre misiones secundarias se me ha olvidado lo de la atuncia me darán aquí bueno estos son ingredientes pero me darán la bomba en los cofres los de puta ¿no? los atunes lo de los atunes me vendrían muy bien casi es casi es el ruido ¿qué hay que disparar para atrás? what the fuck pececitos 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 gratis al final has pasado el mando si no es que coño 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 ¿esto qué es? me está rayando me está rayando eso me quedas sin aire creo que tengo que hacer algo te está rayando la mantarraya serio pero ¿por qué tengo un puto cabellito todo el rato aquí? ¿qué? bueno esa es la tarde ya como he tocado los huevos que me maten en este juego esa es la tarde ya ¿puedo guardarlo para siempre en el punto inventario? o sea ¿por qué me lo tengo que llevar? no lo entiendo pero no me ha dicho que me iba a dar algo cañonar ponero ¿y por qué no me ha dicho no me ha dicho el atardecer? como de coger atunes ¿no? me ha dicho el atardecer la tarde tarde o atardecer pasad atunitos a que no pasan por aquí no van a pasar me van a vacilar y no van a pasar por ahí correcto no van a pasar ya ha pillado unas putas mierdas de peces hostia la atunada ¿no? me llevo se los lleva a los dos se los lleva a los dos se los lleva a los dos vale cargará todo lo que había conseguido antes me he comido una puta mierda bloque de curry o no hay manera de matar al atun ¿por qué suena eso? ¿qué coño es eso? ¿qué ha sonado? no 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 la barracuda esa de mierda el coral es raro no se que esta mierda coral aquí tengo más cosas no es total esto no he llamado a ella mariposa de mar marcar en las profundidades me echaron la ciume me echaron la ciume Tres. Level tres. Tengo que meter un guarrazo a ese, pero tengo que dejar seco, ¿no? Uf. Y encima es de misión secundaria. ¡Vámonos! Dios, pensaba que había cagarse pez. ¿Ha seguido jugando al Snap? Yes. Soy Goro. Voy a matar al bicho ese. Me va a dar seguramente una mierda. Gracias. Es que no sé qué mazo hacer, tío. No sé si tengo suficiente para hacerme algún mazo guay. ¿Dónde están las mariposas? No encuentro ni las mariposas esas que dice. Ni las profundidades, ¿verdad? Ni el coral ese que dice también. ¿Esto qué coño es? Un nautilo europeo. ¿Alguien que no hay? ¡Mira, mira! Ya llegó. De visión. ¿El coral? No, es la mariposa. ¿Qué? Es preciosamente asquerosa. Y el pobre diablo. El pobre diablo sí que no ha jugado bien. El pobre diablo sí que es bien pobre diablo. Me da pena, ¿eh? Me da pena, ¿eh? Porque me gusta el puto diablo, pero... Es que sé que si le doy al diablo tiene que ser rollo... Mucho tiempo. Ahí viciando yo. Pobre división definitiva. ¿Dónde coño está? Hermeduso. Creo que necesito amatistas. Antes de nada. Este pesado. Le voy a decir cuatro cosas. Pues si vas a jugar esta temporada, avisa. ¿Pero da tiempo? O sea... Si... Es que... Me tengo que pasar el juego por lo que he visto. Por lo que me dijiste tú también. Estoy metiéndole con el pico al pobre pez. Sí, claro. Si son tres meses... Ah, tres meses. Vale. Yo pensaba que era rollo de un mes. Así, un escalante. ¿Tú has empezado a jugarla? He leído que es una mierda. O sea, es una mierda de las cosas que te dan. ¿Dónde coño está la medusa de los cojones? Yo he visto el pase de batalla esta. Tengo un rango siete de caballito de mar, eh. ¡Ojito! El bicho que tengo. Si se ha ido por aquí, ¿no? La medusa, o sea... Supongo que esta es la masa en las profundidades, pero... El 9 de octubre termina. Vale. 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 Qué raro. Tengo que explicar este un par de cosas. Igual me lo explica él, eh. Me lo explica él. Me mata, tío. No, tío. He perdido. Me cago en la puta, tío. Dime que tengo esa mierda de que aguanto un poco más. Lo cual es... Tío. Más locos. Pura depresión Es que es todo lo que he hecho A la mierda Todo lo que he hecho Una hora ahí metido para nada Bueno, esto al menos Ya me obligan a irme, tío Encima me obliga a recolectar Esta puta basura Dios, que odio a este tío No se planta Esta puta mierda Lo que no entiendo es por qué este puto imbécil No me lo recolecta Puto subnormal, tío Está aquí todo el día No tiene nada que hacer Recolectalo tú, tío Hijo de puta ¿Veis el día de los atunes? O me cago en ya, submuertos No, tío A ver Tú podías Ibas a hacer algo, ¿no? Es menos encanto Que tu puta madre De gracia Pero te verás como un cablón Cocina muy mala esta Reponedor de wasabi Ahora que sí Ya se detienes a la gente que vas a contratar Te dicen tus habilidades que va a tener Ya Me equivoqué Puse no sé qué Entonces Ya puedo hacer mucho atún Un serrano Uno de este Uno de este Uno de este Lo mejoro Aunque gaste atún Pregunto, ¿eh? Bueno, mi viejo lesbiano segundo favorito Ha sido maravilloso ver tu aburrida interacción De inspección fiscal Pecuetaria Y sus injudias Pero me voy Otro ratín Te mando un mua O muchos Muchas gracias Un orgullo Ánimo No, me voy a mejorar Siguiente que me pide Seis Venga Este es el último que mejoro Va a ser un día de mierda El de hoy Hola, buenas Una sushi de Calamardo Buenas Víctor Razo Es un sushi de Calamardo Con Calamardo No, yo le pongo la bebida Yo le pongo bebida Yo le pongo bebidas Ay, ay, currar todos Me apetece sushi Siempre que he jugado a este juego Quiero comer sushi Al día siguiente Jugamos sushi, Víctor Le damos para comer sushi Vaya Va a ser de besote Para matar a curro Había uno reponedor de wasabi Con la puta ¿Hay platos para todos? Sí, ¿no? Ah, está haciendo los platos básicos ¿No? Otra vez te has quedado corto Ya Pero es que no tenía tampoco mucho Esta vez He hecho mucha pasta Hostia, vaya mierda No he hecho nada El tío del accidente Dijo algo al final Ahí ya estaba la policía Ya no Dice No dijo eso Que ya se encargaban ellos Sin más que tener el bar En el mar Menudo desgraciado Menudo cabrón Cuando ha pillado Cuando pilló el tío Aceleró Digo No puede ser Menos mal Y dio la vuelta Y todo Y padre Digo ¿Qué hace? Imagina ahí padre Agarrar el coche Y Joder Joder Son todos hijos de puta Todos los pences Son hijos de puta Por la noche Cabrones No tengo armas Cabrones Que no tengo armas No vale Cabrones Que no tengo armas Loco Que no tengo armas Ah Mira Esto lo conozco Voy a salir del agua Voy a salir del agua Dios pensaba que iba a ser Metal Gear Pensaba que iba a ser Metal Gear Piensa así Tengo que componentes de la especie Tengo que cuidar con la topilla Vale Buen pati bombi Buen pati bombi La animación De saltar la caja Tío Poder 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 Especto gordo, no me va a ver. No vale, puedo pasar por esto. Va a venir a alguien, ¿no? Entiendo. Mimio y sofitos. Mimio y sofitos. Hostia. Dice Manny que debías ir al médico por lo del seguro. Yo creo que ya... Tarde, ¿no? Nación militar. Muy militar llegar, eso es. Míralo. Si es que la escena van buceando. Me tiramos a la nota. El tubojo soy yo. Va a venir el pavo, ¿no? Hostia, ¿ahora qué? Dios. Corre. Maquinón. Pero puede que ahora no os duela, pero os puede dar problemas más adelante. No ha sido, o sea, no ha sido tampoco tan bestia. Todos están parados. Te imagino que... Me muero ahora. Loco, una amiga de Manny se murió así. ¿Cómo? ¿Cómo? Con un látigazo cervical, de esos. Visita VIP hoy. Estaba durmiendo en el coche. Le vestieron por detrás y como tenía el cuello flojo se le rompió. Hostias, vaya movida. LOL. Fue un golpe que tampoco fue empotrado. Hostias. Cuchillo de buceo. 3000. Bueno, ¿ahora qué? ¿Qué me han dicho? Que era de Estados Unidos. Al final se fue a su país y ni cárcel ni nada. Y el notas iba de cocaína y todo. Hostias, encima. El túnel del gusano de tubo. Oigan... Oigan... Más estúpida. Más estúpida. Un hijo de puta. Vaya más estúpida. ¿Cuándo subes Ranlo, tío? Aún me queda sabor perfecto, ¿sabes? Dios mío Vale Bueno, necesito pillar cosas aquí Parte de... ¡Noooo! ¡La bomba! Me he olvidado, tío Pillaba el atún que me faltaba Y así el atúncito, tío Bueno, creo que me ha llevado a otro lado Aquí no hay atún, ¿no? No tuna aquí, ¿no? No tuna No tuna No measurement No периode No 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 Hoy Todas las veces que he bajado he muerto ¿Qué está pasando? ¿Por qué me quitan tanto? ¿Y por qué no? He fallado el tiro ese ¿Y la bomba G? Esta es la bomba G, yo las veo Pídele a Pancho A Pancho que cocine un plato ¿Qué plato? A Pancho Esto lo hemos visto ya, no lo podemos pasar No le pume la cara, todo eso, típico Toma Gatete ¿Te gustan los juegos como Animal Crossing? Sí Se podría decir que sí O sea, no me pegaría el vicio que se pegara esta gente al Animal Crossing ¿Pero cómo se planta aquí algo, tío? Ah, vale, porque no, tengo que comprarle semillas al pedazo de mierda seca Encima le tengo que pagar, tío No hace nada y encima le tengo que pagarle, tío Me pillo una de ajo Otra de ajo Otra de berenjena Y otra de zanahoria Ah, me suena mucho Me suena muchísimo Yo sé que pillárselo, ¿no? Y comprárselo Por cierto, es un... Es un... Eso es lo que me había petado O sea, gilipollas, ¿vale? Es gratis Interesante ¿Atuncito rojo? ¿Qué tengo ahí? Hombre, si voy a usar los ingredientes de toda esta mierda de gente Tengo que tener un huevo Tengo que tener un huevo de gente No hay nadie Claro, todas las huevas que he ido consiguiendo Nada No hay nadie Ah, tenía que preguntarles Algo No está la misión Que hay que entregar No quiero nuevas Quiero entregar una misión No veas como tarda en dar la vuelta El pedazo de cabrón Aquí Qué pollo Me ha costado un ojo la cara, cabrón Personas del mar en taller Vale, ¿y ahora? Vale, voy a guardar la misión Esto lo he visto yo Y aquí esto es mural de... Uff Y este sí que no lo voy a hacer Los tablerones de peticiones Porque los tablerones de peticiones Sí que son Misiones de... Procedurales Y mierdas casi seguro Al menos pues tienen su historia Y su mierda Ya sé dónde está Otra misión por aquí Échale tres directos No voy a hacer todas estas misiones Pero me las voy a dejar para cuando Cuando ya juegue de chill En la Steam Deck Ya tenerlas Porque tengo aquí Una misión Se podía cortar la puta Inimición de las relugas Sí Estás aprendiendo A lo mejor Tú como lo tienes En Steam 2 Esas cosas A lo mejor Las han puesto más tarde Hostia Hostia ¿Cuál es, tío? ¿El de la derecha? ¿Es real? ¿O es vacilada? Pues yo habría cogido El de la planta No era ese, ¿no? Qué hijo de puta Cabrón Era el de la planta, ¿no? Joder 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 Hay un granjero Hay un granjero aquí abajo Bueno, venga, va Principales, rusa De historia Let's go, russi Bueno, vamos a coger Esa misión Y me la guardo Lo de que Tiene que bajarme la beluga Y luego Vaya, por Dios Vaya, por Dios Hasta luego Venga Hostia Hoy es el día de la marmota Today is the marmota day, eh Hoy vamos a hacer Disqui Clinky Clinky, eh Pongo todos Pongo todos los platos de Atul yo 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 a ¡Mmm! ¡Vengo a potearlo en su cara! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a mejorarlo. Vale, vamos a poner todo lo de atún. ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me sobra mucho atún, chaval A saco me sobra Vaya cerveza más potente Hostia, vaya servicione Casi perfecto Vaya serviciazo Dios, como he hecho el veranito aquí Ya te da para una o dos mejoras con suerte Llaves Hostia, es muy tarde, me voy a pirar ya Creo que nos hemos quedado en un sitio bastante potente Ha recibido un taso resistente al frío Tengo que mejorarlo Cuando tengas tiempo, me obliga ¿Qué me vas a explicar? Elijo de la gallina el tiempo es ahora el palia vale a camps me tengo que registrar aquí acá un name me pongo lo que yo quiera como te van a dar un descuento de 90 euros en tu próxima compra me van a dar tremendo todo zurro submit 2 voy a estar ya estoy en la cuenta de valia voy a comprarle una parcela más a este pavo voy a comprarle una parcela más a este pavo voy a hacer que hijo de puta igual a este este que vende gallina blanca a la gente es una gallina putaísima madre esta se va a llamar glissan y esta se va a llamar su carra es que tío soy malísimo vale pues lo voy a dejar por aquí no voy a llamar a ellie antes de nada que luego se me olvida y la tengo la misión esa de la ballena y luego mejorarme el traje de buceo resistente menos mal que al menos mira ya está se acabó no me puedo ni mejorar lo otro pues nada vamos a darle likes a la peña y ya nos vamos voy a dar ranking con esto no no me puedo importar menos esta parte pues ya está aquí lo dejamos por hoy tenemos un montón de cosas aquí que hacer nuestra prioridad realmente es pasarnos la historia explorar el área glacial que esto lo haremos mañana y estas cosillas pues si vemos que mañana va todo más rápido y tal pues lo hacemos si no aquí tenemos el álbum de cosas que hemos hecho así que así lo dejamos por hoy creo que ya el próximo nos lo pasamos no